El incremento a las multas por incumplir la ley de tránsito generará un gasto para las empresas, quienes piden que los montos por infracción no sean excesivos, que se realicen campañas de educación vial y una mejora en la señalización. Por ejemplo, para las empresas que tienen mucho tema de distribución o de comercialización por delivery, etc., implica un gasto en señalización, equipo, vestimenta adecuada, también cambiar los horarios logísticos para acatar las regulaciones. Pero creemos que esto es un costo al que, pues ni modo, es ley, hay que cumplir la ley. Y segundo, creo que si eso viene a la larga en beneficio de la población, es un esfuerzo que estamos dispuestos a hacer. Otras empresas que deberán adaptarse a la nueva normativa son las aseguradoras, pues ahora los involucrados en un accidente vial con daños materiales deberán tomar fotografías como prueba y mover sus vehículos para no obstaculizar la circulación vial. Al final nosotros lo que queremos es generar un mejor servicio para el consumidor final y en ese sentido creo que todas las empresas que usamos el delivery nos vamos a ir ajustando. Creo que, por ejemplo, otra medida que también tiene bastante impacto en una industria, pero que es un buen ejemplo de una industria que se va a adaptar bastante bien, es el tema de los seguros. Antes el requisito era esperar a la policía, esperar un par de tránsito, no poder mover los vehículos. Eso digamos que la industria de seguros llevaba años abogando por una reforma que les permitiera evidenciar un choque con fotografías, pero mover los carros para no obstruir el tráfico para los demás. En otros temas mencionó que las empresas se están adaptando al contexto económico que los obliga a ser más competitivos, por lo que buscan abrirse a los mercados internacionales para generar mayor estabilidad económica. Además dijo que durante el 2022 el país tuvo una baja inversión extranjera y esperan que la situación cambie para este año. Nosotros hemos planteado que es un tema de inseguridad jurídica. Creemos y lo hemos venido diciendo por los últimos dos años que hay que bajarle al discurso político que a veces ataca al empresario, pero sobre todo modificar esta tendencia de hacer cambios legalos muy abruptos. Yo sé que pueden ser leyes en beneficio o no de la población o así lo perciben los políticos, pero lo que el inversionista resiente es cambios abruptos y constantes y que no hay un diálogo constante. Otro punto importante para mejorar la economía salvadoreña, según la directora ejecutiva de la ANEP, es que los empresarios aprovechen el interés de grandes economías como la de los Estados Unidos para invertir o exportar de países latinoamericanos y no asiáticos como en años anteriores. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para la Red Salvadoreña de Medios.